¿Quién dijo que solo las jóvenes son bonitas? La verdad es que en los últimos tiempos el canon de belleza ha ido cambiando, al punto de que actualmente ya hay una gran cantidad de mujeres apostando por su naturalidad. Durante años se le ha dado prioridad a la idea de que cumplir años va restando belleza, especialmente cuando llegan los signos de la edad. Sin embargo, famosas como la reina Leticia, Jennifer López, Cameron Díaz, Nicole Kidman y Jennifer Aniston están en pro de empoderar la belleza auténtica. Hay que temerle a las canas y arrugas. Ciertamente cada cabeza es un mundo, pero la verdad es que no. ¿Quién dijo que una mujer solo es bonita cuando tiene la piel terza y sin manchas o cuando su melena no tiene cabellos grises? Allí tenemos a la reina Leticia, quien se caracteriza por estar impecable en cada evento al que asiste. Esta roya de 50 años no deja que sus canas arruinen su elegancia, más bien las presume y así le da unos destellos naturales a su cabellera. Cameron Díaz es otra de las celebridades que no oculta ni sus canas ni sus arrugas. Aunque es actriz y en ocasiones debe respetar las características de algún personaje, en su vida cotidiana ella apuesta por su imagen natural. Jennifer Aniston es una de las figuras públicas que busca darle fuerza a la apariencia auténtica de la mujer. Esta actriz de 53 años no se escandaliza por mostrar sus canas o arrugas y también deja claro que para estar completa no necesita ser madre ni casarse. Siguiendo esta línea se encuentra Elsa Pataki. La actriz española y esposa del guapísimo Chris Hemsworth no descuida su cuerpo ni su mente. A sus 46 años ella suele practicar yoga y rutinas de ejercicio. Además tampoco le preocupa mostrarse al natural, pues lo hace seguido con las fotos que sube a sus redes sociales. La diva del Bronx no puede dejar de aparecer en este listado porque ella es otra de las famosas que rompen con los estándares de belleza. Para nadie es un secreto que Jennifer López se mantiene espectacular, pero eso no la detiene a la hora de querer mostrarse sin una gota de maquillaje. Todas estas famosas superan los 45 años y como muchas otras mujeres de esa edad tienen líneas de expresión, canas y arrugas. Ellas dan cátedra de amor propio al presumir ante el mundo y con mucha seguridad su belleza al natural.